Hola, soy Pili Prades, soy corredora de montaña. Hace 20 años que me puse mi primer dorsal y es que descubrí que la montaña era lo que más me hacía feliz y como todo, desde hace un mes y medio, la naturaleza nos ha devuelto a casa. Para mí ha sido un reto y una manera de fortalecer mi mente y mi cuerpo. Mi mente por tener que perecer cada día esa pereza de planificarme las cosas y hacer algo, bicicleta, gimnasio, algo. Y mi cuerpo, porque precisamente haciendo todos esos ejercicios que no me gustaban hacer, porque a mí lo que me gusta es salir a la montaña, pero hay que hacerlos para evitar precisamente las lesiones y para ayudarte a conseguir todos esos objetivos, pues gracias a eso yo sé que cuando salgamos de aquí vamos a salir fortalecidos y animaros a poneros las zapatillas y a buscar nuevos retos para que cuando salgamos nuestra mente y nuestro cuerpo estén preparados. ¡Mucho ánimo!